Hola amigos de Youtube, que tal están? Espero que todos estéis muy bien En esta ocasión os voy a traer un video tutorial donde vamos a actualizar a la última versión de Android de nuestro Samsung Galaxy S2 Oficialmente es la Android 4.1.2, pero es la del mes de mayo Entonces con esta actualización lo que garantizaremos es la integridad y el mejor funcionamiento de nuestro teléfono Para ello vamos a necesitar lo mismo de siempre, vamos a necesitar nuestro Odin y la ROM que es la LSW Que es la del mes de mayo Entonces vamos a abrir lo que es el Odin Abrimos el Odin, lo dejamos así abierto Vamos a comprobar que esta es la ROM que vamos a instalar O sea, es la LSW acabada en LS5, ¿de acuerdo? Muy bien Abrimos Odin Y ahora ponemos nuestro terminal en modo download Una vez lo tengamos en modo download Lo que haremos será darle al botón de subir volumen Una vez que estemos en modo download, lo que haremos ahora sería lo siguiente Nos vamos a nuestro Odin Le damos a donde dice PDA Buscamos la ROM que en mi ocasión está en el escritorio Abrimos Le damos a Start Y ahora pues esperaríamos a que se instale esta maravillosa versión de Android Que está bastante actualizada y la verdad que funciona bastante bien Pues nada, pues cuando ya esté acabando Volvemos para aquí y seguimos con el tutorial En Android ya está aquí terminando la instalación Estamos aquí una vez más Vamos a ver que termine Está poniendo el kernel Y listo Ya tendremos nuestro Samsung Galaxy S2 actualizado a la última versión de Android Y sobre todo pues con la última versión Que nos garantiza pues que el teléfono va a funcionar bastante bien Para garantizar que tenemos una instalación limpia Lo que vamos a hacer es entrar en modo recovery Y vamos a hacer un API O sea, vamos a hacer un Wipe Data, perdón Wipe Data Factory Reset y Web Cache Partition Para garantizar que es una instalación limpia Y sobre todo bastante, bastante eficaz Entonces entramos en modo recovery Listo Una vez que estemos aquí en Una vez que estemos ya aquí en el modo recovery Haremos pues Wipe Data Factory Reset Vamos aquí Vamos a Yes Para que nos formatee todas las carpetas que haya en nuestro teléfono Para que elimine todo lo que haya en nuestro teléfono Y ahora haremos un Wipe Cache Partition Que es este Vamos aquí Haremos un Wipe Cache Y ahora reiniciamos nuestro terminal Esperamos a que se reinicie Y ya tendremos nuestro Samsung Galaxy S2 actualizado Una cosa que os quería decir No sé si oficialmente se va a actualizar al Android 4.2.1 El Samsung Galaxy S2 Pero lo que sí sé es que Esa actualización está creo que en fase de prueba En fase beta La podéis encontrar en diferentes páginas web No os garantizo que ahí estaréis Porque podréis estropear el teléfono Ya que no es una versión bastante estable No sabéis que es lo que puede contener ese archivo Entonces por lo tanto prefiero que os esperéis Y prefiero que yo Yo prefiero que la pruebe yo mismo primero Y luego ya Os indico lo que tenéis que hacer Para instalar esa nueva versión Pues nada amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado este vídeo De verdad Compartidlo Realizar este tutorial Porque merece muchísimo la pena Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo tutorial Hasta otra amigos ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad de Android? Suscríbete a nuestros vídeos Y es uno de los mejores vídeos para ti Pregúntanos lo que quieras Comenta lo que quieras Y sobre todo Danos un like Si te gustan los vídeos ¡Hasta otra 3 días!